Todo muy tempranito con nuestro programa David en Viajeros, le quiero llevar a conocer algo muy especial, ya que nuestros jóvenes en toda nuestra Centroamérica hacen actividades extremas y ahora está muy de moda volar libremente, en aeronaves que son ultra ligeras y donde cada tripulante puede también deleitarse de la belleza de nuestra Latinoamérica. Especialmente en Guatemala, usted tiene este viaje, va a deleitarse de la belleza que Guatemala le puede ofrecer a todo visitante. Volar, no existe nada comparado, nada que se le asimile, pero de todos los medios para surcar el cielo, ninguno se compara a este. Un ultra ligero es un equipo para volar, el cual no es tan grande como una avioneta, tiene bastantes de los equipos y se dividen en varias ramas. Están los ultra ligeros y el que fuimos a volar hoy es el micro ligero. Técnicamente se trata de un ala delta montada sobre un carrito a motor, una aeronave relativamente sencilla que permite maniobrar y vivir una experiencia aérea mejor que la de cualquier avión comercial. Es bastante relajante. Una vez se despega del suelo, empezamos a sentir el viento y se empieza a hacer todo chiquito. Los árboles empiezan a ser pequeños, especialmente depende de la hora a la que estemos volando. Podemos ver como el día de hoy que fuimos a volar, amaneció y tanto con el sol sigue amaneciendo el resto de la vida. Las vaquitas se mueven, se apagan los focos. Es bastante bonito, se puede apreciar la vida desde otro punto de vista. Guatemala es muy distinta desde el cielo. Cada montaña, nube y horizonte es fotogénico y lleno de vida. Por eso, la misión de estas instituciones es promover a través de estos vuelos lo que nuestro país es, un paraíso sin igual. Nos dedicamos a promover todo lo que es ecoturismo, deportes de aventura en Guatemala. Llevamos ya seis años haciendo todo esto. La idea directamente de lo que están viendo ustedes hoy, la parte de los vuelos, siempre hemos tratado de innovar. Y por sobre todo, la gente confunde mucho el tema de deportes extremos como algo bastante complicado de hacer. Nuestro objetivo al final es poder llevar a la gente a hacer todo esto de una forma mucho más fácil, mucho más práctica. Mucho más segura, con toda la información antes de, para que ellos se sientan de la forma más segura. Que al final es lo que queremos hacer para practicar estos deportes. El micro ligero es tan versátil y exacto que puede volar a pocos metros del suelo o en este caso, del mar. Habilidades que son utilizadas al máximo cuando la nave es dirigida por un piloto experto. Creo que cada quien tiene su experiencia al final. Particularmente para mí es sumamente relajante el hecho de poder ver los paisajes desde, ya sea desde mil, dos mil pies de altura, dependiendo de las condiciones de clima. Yo creo que en Guatemala definitivamente tenemos paisajes muy lindos para poderlos hacer. Muchas veces la gente pues cree que hay ciertas cosas que solamente se pueden hacer en el extranjero. La idea de esto es poder promoverlo, poderle decirle a la gente si se pueden hacer esas actividades. Nosotros hemos llevado a gente bastante mayor y se disfrutan bastante el vuelo. Siempre están las expectativas antes de despegar. Si no, lo pueden decir aquí las personas que volaron el día de hoy. Gran parte del placer que se siente al volar se debe a las medidas de seguridad con las que cuenta el micro ligero, pues está diseñado para mantenerse en el aire aún en las peores condiciones. Además, durante el vuelo, el piloto realiza todos los protocolos aéreos y mantiene comunicación constante con la torre de control central. Este tipo de equipos es un equipo para volar, no es tanto como la avioneta para pilotear. Este es más libre, podemos hacer más cosas, es más barato, es más seguro, ¿verdad? Y pues a todas las personas que se han querido acercar a la aviación con tal de volar, pues también pueden probarlo entre los ultraligeros y los microligeros. La idea de esto al final es mejor vivirlo uno por su cuenta. ¿Qué capacidades se necesitan? Como les digo, simple y sencillamente tener el ánimo de querer hacer algo completamente nuevo. Y volviendo localmente, le quiero informar que el consulado salvadoreño en la localidad de Brengur firmó esta semana pasada un convenio con la Organización de Seguridad y de Salud, OSHA, ya que ellos tratan de proteger a todos los empleadores, no importando su estatus legal. Cualquier trabajador que haya tenido alguna negligencia en compañía, en construcción, donde sea, puede también llevar su demanda por medio de los diferentes consulados. También déjeme decirle que Guatemala, así como diferentes consulados de nuestra Latinoamérica, ya han firmado estos convenios con OSHA. Bueno, hoy en David en Viajeros nos encontramos en la casa de todo salvadoreño, en el consulado aquí en Brengur, con el señor consul Mauricio. Muy bienvenido a nuestro programa David en Viajeros. David, como siempre, un gusto estar con ustedes. Para nosotros es un placer. Cuéntanos, esta noche, junto con OSHA, qué es lo que se va a realizar junto con el consulado. Es una alianza que se ha firmado por medio de nuestra cancillería y la embajada en Washington DC. Nosotros estamos reafirmando la alianza. El director local del área está confirmando con la firma del convenio que estamos ahora entre el consulado general de El Salvador, acá en Long Island, y OSHA. ¿Cómo beneficia al salvadoreño este convenio? El convenio, en su base, es para difundir, educar a nuestra comunidad, que independientemente del estatus legal en el que se encuentre, tiene derechos. Es decir, que para tanto el empleador como el empleado, tiene derechos que se le cumplan para su seguridad en su área laboral. ¿Cómo nuestros hermanos empresarios, que lógicamente ellos tienen sus negocios en el área de Long Island, pueden participar en este gran convenio también de OSHA? En este caso, pues nosotros vamos a empezar a hacer talleres con la gente de OSHA, aquí en el consulado, en el cual vamos a invitar a diferentes empresarios para que sepan cuáles son también los derechos y los deberes que tienen tanto empleador como empleado. ¿Cómo surge esta idea del convenio entre el consulado y la organización OSHA? Esto es un trabajo realizado en base de la cancillería con OSHA a nivel, ya a nivel federal, ha sido firmado por nuestro embajador y en el cual ha pedido que nosotros con cada oficina regional firmemos el convenio para mejorar el lazo y la alianza con la que vamos a tener, para dar un mejor trabajo y una mejor educación y una mejor difunción de todo lo que va a ser la alianza y todo lo que es OSHA para velar por los derechos de los empleados. ¿Cómo el empresario puede beneficiarse con este nuevo convenio? Se beneficia en el sentido de que las leyes están cambiando, las leyes día a día cambian, nuestra gente por medio de OSHA se va a hacer saber, es decir, qué es el derecho y cuál es la obligación que él tiene. Es decir, no se puede dar una respuesta y decir yo no supe, yo no sabía, por eso fue que nosotros no cubríamos esa área. Entonces con esta cosa nosotros vamos a educar a nuestra gente que es decir, usted tiene el área, usted tiene este empleo, este tipo de empresa que genera, esto es lo que tiene que hacer para que sus empleados no lleguen a tener un accidente. Si tiene un accidente, usted se cubre y cubre a la persona para que no pase un accidente y no llegue a pasar a una causa fatal. Entonces nuestra comunidad puede informarse acerca de este nuevo convenio y especialmente tener información directa con los consulados. Así es, definitivamente, pues igual nosotros vamos a estar sacando todos estos datos por medio de nuestro Facebook, en nuestra página oficial, también en la página de la Cancillería y en los diferentes talleres que vamos a estar haciendo y las invitaciones que por supuesto a ustedes, a este medio tan importante como el tuyo, nos ayuda para poderla difundir a toda nuestra comunidad. Señor Mauricio, le agradecemos por compartir con nosotros tan importante información en este día donde se lleva este convenio entre OSHA y el consulado acá en Bregu. Felicitaciones y bienvenido a nuestro programa. A ti David, muchas gracias y un saludo a nuestra comunidad. Como siempre nuestras puertas están abiertas y seguimos trabajando por ustedes. Felicitaciones al señor consul Mauricio Vázquez por la firma del convenio conjuntamente con OSHA y que van a proteger también a sus conciudadanos, a los trabajadores de cualquier actividad irregular que afecte la seguridad de ellos. Bueno y es el momento también de ponerle ambiente a nuestro programa David en Viajeros. Nos vamos con este buen tema musical a cargo de la miseria cumbia van de Guatemala y no se acaba el amor. No se acaba, ¿verdad? Cuando sientas que no hay sentimiento, que a la leña le hace falta fuego, que una duda te provoque el necio, que la luna tiene un nuevo dueño. No hagas caso, quítate del medio y a la loca, sácala del sueño. Que esa duda sirva de pretexto, ponle ritmo y movimiento al cuerpo. No se acaba el amor, que ahora siento por dentro. No se acaba el amor, te lo juro no miento. No se acaba el amor, solo cambia de tiempo. No se acaba el amor, solo cambia de color. Cuando sientas que no hay sentimiento, que a la leña le hace falta fuego, que una duda te provoque el necio, que la luna tiene un nuevo dueño. No hagas caso, quítate del medio y a la loca, sácala del sueño. No, que esa duda sirva de pretexto, ponle ritmo y movimiento. Volar, no existe nada comparado, nada que se le asimile. Pero de todos los medios para surcar, el que fuimos a volar hoy es el microligero. Técnicamente se trata de un ala delta montada sobre un carrito a motor, una aeronave relativamente sencilla que permite maniobrar y vivir una experiencia aérea mejor que la de cualquier avión comercial. Todo muy tempranito con nuestro programa David en Viajeros, le quiero llevar a conocer algo muy especial, ya que nuestros jóvenes en toda nuestra Centroamérica hacen actividades extremas. Para el cielo, ninguno se compara a este. Un ultraligero es un equipo para volar, el cual no es tan grande como una avioneta. Tiene bastantes de los equipos y se dividen en varias ramas. Estanos ultraligeros. Y ahora está muy de moda volar libremente, ¿sí? En aeronaves que son ultraligeras y donde cada tripulante puede también deleitarse de la belleza de nuestra Latinoamérica. Especialmente en Guatemala, usted tiene este viaje, va a deleitarse de la belleza que Guatemala le puede ofrecer a todo visitante.